Hola gente, aquí Golden Froggy, les quería decir que este va a hacer el último video del canal, ya que me voy y me youtube por unas cosas del colegio, e iniciar mi primer día, así que les deseo lo mejor de ustedes, adiós y hasta la próxima. Gracias por ver el video.